Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Jr. Desde WIPR culminando el programa En Tu Zona Deportiva, Mayri Ursu, te vimos por primera vez. ¿Y en qué medio WIPR, radio, internet, el equipo campeón En Tu Zona Deportiva? Muchos planes, pero a la misma vez es que estás solo. ¿Qué está pasando por la mente de Mayri Ursu? ¡Ja, ja, 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 ja. Destrución, habla Mayri Ursu. Bueno, palabra final de este hombre aquí, Jole Jay, cuidado que está agresivo. Aniversario se acerca, el más grande de todos, el poderío, 300 libras, poderoso, salvaje, temible. ¿Qué podemos esperar de Mayri Ursu para aniversario 2019? ¡Destrucción! bueno pues nos vamos jones jay pues esto esta fuera de control nos vamos